¿Es seguro ahorrar e invertir en Bitcoin? Sí, es muy seguro. La blockchain de Bitcoin nunca fue hackeada. Es todo un diseño bastante acabado y perfecto que tiene la tecnología que no permite que alguien, un hacker, pueda meterse. Necesitaría, pero muchísimo, fuerza de cómputo porque todo esto, recordemos que nace y que se sustenta en lo que es la criptografía y las matemáticas. Requeriría muchísima informática y más del 51% de acuerdo de todos los nodos de Bitcoin distribuidos en todo el mundo para poder ser hackeado. Por eso, desde el 2009 hasta ahora, nunca nadie lo pudo hackear. Sí puede ser vulnerado a la seguridad en los famosos exchange. Los exchange son las casas de cambio, distintas empresas, entidades financieras que nos permiten comprar y vender Bitcoin.